A 26 años de su muerte, la cantante Selena obtuvo un Grammy póstumo. La familia de la intérprete de Como la Flor recibió el reconocimiento que le otorgó la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la grabación de Estados Unidos. La estatuilla de megáfono dorado que la Academia le concedió a la cantante, que cumpliría 50 años el próximo 16 de abril, es el Premio Especial al Mérito 2021. Este es el segundo galardón que recibe la reina del Tex-Mex. El primer Grammy lo ganó en 1993 por Mejor Álbum Regional Mexicano. La ceremonia de los premios está prevista para el próximo 14 de marzo. Sin embargo, la estatuilla se entregó antes para que pudiera ser colocada en el Museo de Selena, donde se encuentra todo su legado. No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Es fácil y rápido. Recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país. Realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades. Suscríbete ahora y dale clic a la campanita. Síguenos para que no te cuenten. Juntos somos más. Cada sábado a las 7 de la noche, tvnctvmartilloyclavo.com presentan en vivo, de frente a la opinión pública, un compendio informativo de los últimos acontecimientos acaecidos en América y el mundo. Son 60 minutos con Bolívar Balcácer pasando revista a la semana y llevando a sus seguidores por el camino de la información contrastada y documentada para que no le cuenten. Te esperamos cada sábado a las 7 de la noche, hora de New York. Comparte con tus amigos, síguenos y riega la voz. Juntos somos más. Periodismo para gente ocupada, como debe ser. Periodismo para gente ocupada, como debe ser.